Es el momento de hacer unas deliciosas empanadas para celebrar el mes de la patria. Vamos a hacer la masa, mitad de harina integral para que tenga un poco más de fibra y la otra mitad harina tradicional. Agregamos dos cucharadas soperas de margarina light, ponemos un poco de sal, revolvemos y vamos a ir agregando agua tibia de a poquito. Una vez que ya comienza a tener la textura de masa, la llevamos al mesón para poder amasarla un poquito más y luego estirarla. Este es el grosor más o menos que debiesen quedar sus empanadas. Es el momento de cortarlas. Voy a ocupar un pocillo cualquiera. Ustedes hacen el tamaño según lo que tengan cada uno en su casa. Si se fijan, queda bien delgadita la masa. Tenemos lista la masa de nuestras empanadas y lo que voy a comenzar a hacer ahora son los rellenos. Voy a picar un poco los champiñones porque los voy a saltear un poquito para que quede bien sabroso. Esta cocción debe ser muy, muy rápida. Recordemos que también van a estar en el horno nuestras empanaditas y ahí se terminan de cocinar. Vamos a hacer dos tipos de empanadas. Una de pino, que aquí lo tengo listo, que es muy fácil de hacer. Agarran una cebolla grande, la pican en cuadritos pequeños, dos dientes de ajo, que también se pican en cuadritos chiquititos. Cortan la carne en cuadritos medianos. Primero saltean la cebolla con el ajo primero. Una vez que la cebolla se vuelva transparente, agregan la carne, condimentan con pimienta, ají de color y comino en polvo. Y por supuesto nuestro pino va a ser acompañado con huevito duro y aceitunas. Las demás las vamos a hacer con verduritas, choclo, pimentón y orégano. Y con nuestra mezcla de cebollín y champiñón. Todo esto acompañado con un rico quesito que voy a ir a buscar ahora. En esta oportunidad elegí queso ranco, simplemente porque es exquisito. Estiramos un poquito nuestra masa, agregamos queso, ponemos nuestra mezcla de champiñones con cebollín, mojamos un poquito un dedo y en uno de los lados humedecemos la masa para que se pegue cuando lo doblemos. Y vamos con el doblez. En este punto es muy importante que aplastemos bien los bordes para que no se nos vayan a abrir las empanadas. Volvemos a mojar el borde para que el doblez también se pegue. Doblamos por un lado, por el otro. Finalmente doblamos al frente. Y voy a apretar un poquito las puntitas. Vamos a hacer ahora algunas con choclo, pimentón y por supuesto quesito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!